Y hoy vengo a contarles de lo que ha pasado Pero ahora Cristo míralo ha cambiado y él testifica de lo que ha pasado Pero ahora Cristo míralo ha cambiado y él testifica de lo que ha pasado Y hoy vengo a contarles de lo que ha pasado Conocí a un hermano que anda enojado Pero ahora Cristo míralo ha cambiado y él testifica de lo que ha pasado He recibido el gozo, ahora voy a adorar He recibido el gozo, ahora voy a cantar He recibido el gozo, ahora voy a adorar He recibido el gozo, ahora voy a cantar Que todo el mundo le cante, que todo el mundo le dore Que todo el mundo le dore, saca la tristeza El cristiano no puede estar enojado El cristiano no puede estar enojado Que todo el mundo le cante, que todo el mundo le dore Que todo el mundo le dore ¡Gracias!